Soy un convencido que la voluntad bien ejercitada te lleva a concretar cosas que te propongas. Completamente distintos 20 lucas en televisión que encendidos en radioprogramas en RPP, noticias que va de 10 de la mañana a 12 días. Son completamente diferentes. Sin duda que la preparación de 20 lucas tomaba muchas horas de mi vida. Muchas horas de mi vida porque yo salía a recorrer los mercados y la ciudad y tenía que tener un número específico de personajes para armar una hora de programa. Y eso no es que yo haga una cita contigo como lo que ha ocurrido ahorita. Es como que caminas y caminas y ahí aparece el personaje y si no aparece, sigues caminando. Entonces era muy demandante pero era lindo nutrirte de la calle que es lo que tengo ahora en el alma. 10 años de estar en la calle con el ciudadano de a pie escuchando sus maravillosas historias. Les agradezco la confianza depositada. Y se hizo así. Esa etapa de mi carrera que ya se cerró y la recordaré con alegría. Y ahora se abre otra que me tiene encendido. Fosferecente, verde iridescente, con 220 voltios así, súper cargado. Porque hay que estar muy, muy atento. Es en vivo, ¿no? Lo otro era grabado. Es en vivo. Es en simultáneo, ¿no? Y es con muchas fuentes a la vez que ahora la tecnología lo permite, ¿no? Estoy encantado en la radio. Todos sabemos que la cabina es mágica. El hecho de no ser visto y usar solamente tu voz es realmente un desafío mayor. La información manejada en ese ritmo, en esa simultaneidad, alzar el teléfono y tener la fuente ahí. La forma de informarte y de conversar ha cambiado muchísimo. Cada vez hay menos tiempo. Y no todos están con un electrodoméstico. Están en el ordenador, en el celular, manejando. Es, la verdad, un desafío mayor en mi carrera como periodista y como comunicador, ¿no? Creo que es como, en vez de tener cinco sentidos, tienes que tener 25 sentidos, ¿no? No es solamente crear algo para el oído, sino que tienes todo que crear. Una imagen porque tu mente puede construir lo que tú le sugieras, ¿no? Entonces, es fascinante. Es otro idioma, pero a la vez no es tan agobiante como ser visto, ¿no? No sé por qué ser visto termina también siendo extenuante. Serse escuchado es como que tiene magia, misterio, ¿no? Entre 20 lucas y encendidos yo he creado un festival que se llama El Imperio de los Pañuelos. Están invitados todos los seguidores del trome, el tercer domingo de octubre. Nos juntamos mucha gente que nos gusta bailar. Ya saben que a mí me encanta la marinera norteña. Y a los que les gusta morenada, caporal, tuntuna, guaylas. Y hacemos un festival de danzas. Construirlo con marca, nombre, identidad y filosofía me tomó mucho tiempo. Ya hicimos la primera edición. Y la idea, el reto, la ambición, es que Lima tenga su propio festival. Así es que este año voy por el segundo y así sucesivamente. Soy Mauricio Fernandini. Estoy en Encendidos de 10 a 12 en RPP Noticias. Los espero para darles la información oportuna y que tomen la mejor decisión de su vida. Aférrense la alegría y les va a ir bien siempre. Gracias.